Hablamos ahora de la muerte del ex jefe del ejército, Cristino Nicolaides. El deceso se produjo el sábado por la noche y la familia decidió cremar el cuerpo. Estamos hablando de Cristino Nicolaides, ex jefe del ejército e integrante de una de las dictaduras que asumieron el poder en la Argentina después del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Nicolaides formó parte de esa junta que asumió el poder tras la guerra de Malvinas en 1982. Había nacido en Córdoba en el año 1925. Al momento de su deceso el ex militar cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos. El abogado de Nicolaides, el doctor Alejandro Severín, informó oficialmente a la prensa que su defendido murió tras una complicación pulmonar y confirmó que sus restos fueron velados y cremados. Desde el 7 de marzo Nicolaides iba a ser sometido a juicio por el Tribunal Oral Federal 6 de Capital Federal por 33 casos de apropiación de menores en la causa conocida como plan sistemático en la que también están imputados los expresidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone, entre otros. En 2007 Nicolaides había sido condenado a 25 años de prisión debido a los secuestros y desapariciones de miembros de la organización Montoneros entre 1979 y 1980.